Largas filas se observaron en las afueras de las sucursales de las AFP durante la mañana de este lunes. El motivo, está claro, realizar el trámite del retiro del 10% de los ahorros de manera presencial, al tener diversos problemas para utilizar las plataformas virtuales. Muchos llegaron muy temprano para evitar la fila, pero no fue posible, ya que hasta tres horas tuvieron que esperar para poder hacer el trámite. No, no puedo, porque por ejemplo yo nací en el 63, nunca tuve celular, nada de esas cosas, así que tengo que hacerle personalmente. ¿Llevo como media hora, más o menos? ¿Media hora de espera? Sí. Bueno, usted no lo pudo hacer porque no se maneja en internet. No, no tengo idea ni cómo se llama mi abuelita. Llevo bastante rato ya, no es el tiempo que yo lleve, sino que uno acá le ha pagado cuánto tiempo, administración, te descuentan las cotizaciones, te descuentan la plata para que ellos administren tu plata y el servicio que te entregan es pésimo. Un esperado retiro que esperan realizar para utilizarlos de distintas maneras. Invertirlo para un negocio. Los gastos básicos que son los principales, agua, luz, cosas así. En una casa, ¿tira o no? Nada más. Y de ahí me sale buscar una señora buena. Y con el fin de ayudar a descongestionar el centro y evitar largas filas como las que se observaron esta mañana, el municipio habilitó el Liceo A11 Elena Dubachel para que las diferentes AFP puedan atender al público ahí. Hemos entregado este colegio, encontramos que era el más apto, el más grande y espacioso para hacer el trámite del 10% que nos ha pedido la asociación de AFP. Estábamos revisando con el encargado de la AFP toda la logística, preocupándonos mucho del tema de la seguridad de las personas también en caso de evacuación. Ya, así que bueno, eso lo hemos transmitido. Se está haciendo una limpieza profunda, acaba de entrar la limpieza, vamos a entregar el establecimiento totalmente limpio. Se privilegió un establecimiento educacional para poder garantizar que el aislamiento sea encontrado en las salas de clase. Las atenciones se van a concentrar en las salas, resguardando toda la distancia social, bueno, todas las medidas COVID que en este momento son exigidas por la autoridad. Por lo tanto, el colegio ya está haciendo, el montaje se está haciendo en función de eso, garantizando tanto la distancia social, garantizando también que las personas puedan encontrar la información necesaria y con velocidad de atención que permita evitar una aglomeración mayor de gente. Este punto físico donde atenderán las AFP funcionará a partir de este miércoles 5 de agosto en horario de 9 a 17 horas.